índices y recorrido de listas. Podemos utilizar índices para acceder a los elementos contenidos en una lista como si fuera un array. Si tengo una variable entera index y un objeto obj contenido en una lista myList con el método indexOf podemos obtener el índice de ese objeto dentro de la lista. De la misma forma puedo leer un objeto de una lista con un índice con corchetes sin así similar a los arrays o escribirlo en una posición de esa lista también con la notación de corchetes sustituyendo lo que haya en esa posición. También puedo quitar un elemento en un lugar determinado con el método removeAt. Para recorrer una lista accediendo a cada elemento sin preocuparnos de índices podemos usar un bucle forEach de esta forma. Es importante notar que dentro de un forEach no podemos eliminar elementos de una lista.